Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 11 de marzo del 2022. Primer viernes de Cuarespa. De Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado hermanos y hermanas este pasaje del Evangelio de San Mateo es el capítulo 5, versículos del 20 al 26. Jesús nos habla hoy de la justicia. ¿Qué significará eso con lo que comienza hoy? Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Jesús, siguiendo este camino del Evangelio de hoy, la justicia es el mínimo de amor y en base a este principio cristiano de justicia podemos entender mejor el Evangelio que nos regala San Mateo del capítulo 5. La justicia es el mínimo de amor. Entonces Jesús con este Evangelio quiere que nos apuntemos a la mejor expresión, a la expresión máxima del amor. No contentarnos con decir, por ejemplo, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no hago, yo no hago, yo no hago. Y pensamos que ya con eso tenemos la conciencia, el corazón y las manos limpias. Es verdad y es bueno que no se hagan esas cosas, por supuesto, pero no es suficiente. Para Jesús no. ¿Cuántas veces me han llegado al confesionario a personas equivocadas que dicen precisamente eso? Padre, yo no tengo pecado, yo no he matado, yo no he robado, yo no hago esto, yo no hago aquello. Sí, pero pregúntate más bien, da lo mejor de tu vida, da lo mejor de tu amor a los demás, respetas a tu prójimo, te solidarizas con el que no tiene nada, visitas a algún enfermo, haces obras de caridad, eres capaz de perdonar, eres capaz de no guardar rencores, venganzas, sentimientos negativos en tu corazón y en tu vida, porque no es suficiente con decir no mato, pero no matas, pero no amas, no matas, pero no perdonas, no matas, pero no eres solidario, no matas, pero no te comprometes con nadie. ¿Qué verdad tiene este evangelio de hoy, hermanos y hermanas? Y explica Jesús, ¿Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal? Jesús explica eso que dijo al principio, pues yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano, el que lo insulte, el que no lo respete, tiene un delito ante Dios. ¿Cómo vivir la comunión fraterna? El evangelio se puede resumir en eso, los que dicen creer en Jesús y seguir a Jesús en el camino de la vida, tienen que vivir no de conflictos. Al final del evangelio nos dice Jesús, ponte de acuerdo con tu adversario cuando vayas con él al juez. Cuánta gente vive de conflicto, de pleito, de rechazos, de guerras, entre nosotros mismos. No, dice Jesús, ponte de acuerdo. Es vergonzoso que muchas veces tengamos que andar en autoridades para que se le haga justicia al que demanda al prójimo o viceversa. Arréglate con él mientras vas con él por el camino de la vida, porque no se puede vivir de conflictos, de pleitos, sino de acuerdos, de abrir el corazón al otro, de dialogar, porque tenemos que enredarnos siempre en conflictos y desde ahí perdemos el sentido más profundo de la vida. Los consejos que nos da el Señor hoy son consejos sapienciales, saber vivir y saber entender que ser cristiano es ir más allá del simple cumplimiento de la justicia. Cristo quiere que sus seguidores, que sus discípulos y sus discípulos se apunten a la máxima expresión de amor, compartir, perdonar, abrir el corazón a la generosidad, no contentarnos con lo mínimo, sino voy más allá de lo que me pide simplemente la ley. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.